Empiezan las finales Los dos primeros juegos de la serie están programados este domingo 17 y lunes 18 en punto de las 8 horas, donde los pioneros buscan seguir con el buen paso con el que finalizaron en la segunda vuelta siendo el primer lugar del stand-in, mientras que los náuticos apretaron el paso en la segunda vuelta, tras ser los sotaneros generales en la primera mitad del torneo logrando calificar a las finales de esta edición, ¿cómo llegan? Pioneros cerró la segunda vuelta con marca final de 11 triunfos a cambio de 7 descalabros para colocarse en la tercera posición de la tabla final, Mazatlán terminó con la misma marca para sumar 9 puntos en la segunda vuelta y en la tabla final se coló hasta la sexta posición para ser los rivales de los pioneros, los Dirigidos por Marcelo y Lusic, cerraron dividiendo triunfos en casa frente a los rayos de Hermosillo, el primero con marcador final de 87 puntos por 84 y el segundo se lo apuntó Hermosillo con pizarra de 80 puntos por 74, mientras que los del puerto dividieron triunfos en el polideportivo Briseída Acosta frente a la garra cañera El primer choque terminó con marcador de 93 por 88 a favor de los cañeros y el segundo 107 por pizarra de 95 a favor de Náuticos Duelos directos durante el rol regular, ambos quintetos se enfrentaron en cuatro ocasiones, sacando par de triunfos cada equipo Primero chocaron en Mochis, con división de honores y en la segunda vuelta en el puerto volvieron a dividir triunfos, en esta nota, pioneros de los Mochis náuticos de Mazatlán Playoffs y Bacopa Primero chocaron en Mochis náuticos de Mazatlán Playoffs y Bacopa